Es hora de batería y analizar los temas del día aquí en La Mesa Ancha, hoy con un nuevo panelista, al que le damos la bienvenida, León Valencia. León, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Muy buenos días, León. Bienvenido. Gracias por sumarse a este proyecto de Noticias RCD en La Mesa Ancha, donde caben todas las opiniones, y por estar hoy con nosotros para hablar de temas de orden público, de paz, de violencia en el país, pero también de temas económicos. Juan y Julio, también muy buenos días. Muy buenos días, Marisa. Hola, Marisa. Bueno, vamos a arrancar hablando del tema de la reforma tributaria que finalmente radicó ayer el Gobierno Nacional. ¿Cuáles son los efectos políticos y cuáles son los efectos económicos que hay detrás de esto? Por un lado, en el tema político, pues empieza un tránsito muy difícil porque el Gobierno Nacional no socializó esta reforma tributaria, está repitiendo casi que la historia de lo que pasó con la reforma a la salud, y además de eso, con varias advertencias dentro del Congreso Nacional. Los efectos económicos son, por supuesto, que se está buscando un recaudo de 12 billones de pesos, pero esto, mientras se tiene que dar un duro pulso dentro del Congreso de la República, que también está en el trámite del presupuesto general de la Nacional, que han dicho varios congresistas, hay que recortarle. Julio, su apreciación sobre el tema de la reforma tributaria. Creo que deberíamos estar conversando sobre el presupuesto, antes de conversar sobre la reforma tributaria. Todos los expertos, la mayoría de expertos por lo menos, coinciden en que el presupuesto está desfinanciado, más allá incluso de si se aprueba o no la reforma tributaria. Algunos hablan de 30, otros incluso de un poco más de desfinanciamiento, porque las cuentas del Gobierno, como ocurrió el año pasado, pues están alegres, están sobreestimando ingresos que no van a ocurrir, como no ocurrieron este año, por ejemplo, del lado de la DIAN, y eso nos llevaría a una, digamos, a que se quede corto las estimaciones del Gobierno. Pero me gustaría poner, digamos, en contexto los números de esa reforma que presentó el Gobierno. En contexto con las expectativas que tenía el Gobierno cuando arrancó, el presidente Petro hablaba de una reforma tributaria en campaña, incluso arrancando el Gobierno, de 50, incluso habló de hasta 70 billones de pesos. Luego hizo una reforma tributaria de 20, que se quedó casi en 10 o poco más de 10, porque le tumbó parte la Corte. Ahora estamos hablando de una reforma que va a recaudar no 12 billones de pesos, ese número es más bien engañoso, más o menos la mitad, porque la otra mitad de la que se habla es simplemente que se va a ampliar el cupo para poder endeudarse más. Es decir, es un endeudamiento la mitad de esta reforma tributaria. Estamos hablando apenas de unos 5 billones de pesos que vienen vía nuevos tributos, digamos. El grueso de esos nuevos impuestos, pues van a ser los que corresponden a juegos de azar por Internet. Vamos a ver si esos 2 billones que se dice que se van a recaudar como por juegos de azar en Internet se logra recaudar, pues porque más impuestos, como siempre, promueve la ilegalidad. Y esto para ponerlo en contexto, este recaudo de 5 billones de pesos alcanza para el funcionamiento del Estado colombiano de 3 días. Es decir, si pasa la reforma tributaria, con esto sería la gasolina que le alcanza al Estado colombiano para operar 3 días, para pagar las pensiones ni siquiera de un mes. Es decir, es una cifra realmente marginal sobre las expectativas del gobierno que se encuentra ya con una pared de la realidad de no podemos recaudar 70 billones de pesos y estamos haciendo una reforma para recaudar 3 días de gasto del Estado. Por lo tanto, el problema está en el presupuesto. Yo sí diría que la reforma es un poco más profunda y creo que políticamente la oposición ha tenido el reflejo casi inmediato de oponerse como lo hizo Efraín Cepeda sin ni siquiera conocer el texto. Personas que además han sido bastante críticas... Pero eso no es un error también, Juana, que lo hayan radicado sin que se socializara. Ahorita llegamos a eso, Mari. Pero entonces esa reacción casi pues digamos que más emocional que sentarse y pensar con cabeza fría sobre los posibles efectos y explicarnos cuáles serían los efectos y por qué sino de rechazo casi inmediato ha hecho cosas bastante interesantes. Por ejemplo, el director ejecutivo de FEDESARROYO fue uno de los que dijo yo no veo conveniente en este momento una reforma tributaria, pero él sí tuvo acceso a la reforma, no como yo que no he tenido acceso, entonces me puse a leer los puntos que él resaltó que me parecen importantes de esta reforma. Por ejemplo, hay algo que son los impuestos y el nuevo régimen de las empresas que serían muy... de las que serían muy beneficiadas. Pasarían de... en este momento tributan el 35%... pasarían al 27%, entonces les daría un aire para la reactivación económica. Luis Fernando Mejía insiste en esto, o sea, no todo es horrible, no todo es el fin del mundo. Hay puntos interesantes que nos llevan hacia una tributación progresiva, que es lo que no tenemos en Colombia. Lo otro, la gente natural que pasaría a tributar más es el 1%. Yo quedo tranquila porque yo pues estoy segura que no estoy en el 1%, pero pues el 1% que acumula el capital vendería a tributar, que no está tributando en este momento lo que debería. Ahora, estos puntos que son interesantes y que me parece que hay que discutir, no significa que deje exentos al gobierno de la ejecución. Es un punto relevante sobre el que ha insistido la senadora Angélica Lozano de lo que hablé ayer varias veces, y es que, por ejemplo, la ejecución en vivienda ha sido del 8%. En turismo ni hablar, hay sectores dentro del Ministerio de Comercio y Turismo que todavía no han arrancado a ejecutar, entonces esto también es urgente para que haya un equilibrio y logremos un equilibrio en las finanzas que es urgente. León. Yo creo que tiene más un filo político esta reforma, que apunta a equilibrar, digamos, a construir una tributación distinta en Colombia, porque aquí la discusión siempre ha sido cuánto tributan los ricos y cuánto tributa la clase media, porque los pobres no tributan porque tienen un poco. El único impuesto es el del IVA que afecta a todo el conjunto de la población. Pero entonces tiene ese filo político, es vamos a elevar progresivamente el impuesto a los ricos, y va en esa dirección, creo yo, tiene más sentido. Y también la respuesta del otro lado es política, porque lo primero, pues, se sabe en líneas generales lo que es esa reforma tributaria y inmediatamente desata una oposición en el Congreso. No hay ambiente para eso y seguramente será muy difícil que la pase. Pero, pues, el estilo de Petro es poner esas cosas en discusión, poner el país en discusión sobre temas que a él le interesan. Y yo creo que ese es uno de los propósitos. Pero si la fórmula de la reforma pensional fue socializarla antes de presentarla, es decir, no encontrar consensos porque era muy difícil y le funcionó porque se aprobó, ¿por qué seguir la reforma a la salud, que es la que se presentó, sin que nadie la conociera y se hundió? Fíjense lo que hizo en la pensional, que habló hasta de cuatro salarios para dejarlo y logró dejarlo en dos y medio. Y lo que yo veo también en el estilo es ir por mucho sabiendo que eso no le va a dar y calcular cuánto puede retroceder. Lo hizo en el paro camionero, lo hizo en esta reforma personal. Al final en la pensional transó hasta con asofondos, se echó para atrás. En muchas cosas que quería. La primera tributaria lo hizo también con esa intención. Puso 70 o 80 billones, dijo en el momento, para dejarlo en 20. Y se salió bien, se salió bien. Hay que diferenciar la narrativa de los números, de la realidad. El Ministerio de Hacienda habla de dos billones de pesos que vienen por juegos de suerte y azar. Los que apuestan, los que pagan. Más allá de si esto es bueno o malo, pero en todo caso, los que hacen apuestas deportivas no son los 4 mil más ricos, como nos decía el gobierno. Que esto solamente lo van a pagar los ricos del país. Los juegos de azar por internet no solamente lo pagan los 4 mil más ricos. El impuesto al carbono, pues ACPM y gasolina, que también va a dar un impuesto adicional, pues tampoco lo pagan los 4 mil más ricos. Entonces, más o menos. Y mire, Julio, que ese impuesto es muy interesante porque en muchos estudios se ha revelado que el consumo de carbono y la huella de carbono más grande está concentrada en el 1% más rico de la población en todo el mundo. Entonces, también digamos que alguien que habló de transición energética durante toda la campaña y diga, ay, no, ahora vamos a hacer exenciones fiscales a estos grupos, pues no tiene mucho sentido. Más allá de eso, no es cierto que lo paguen solo los 4 mil más ricos. Bueno, tenemos que pasar a nuestro siguiente tema. La situación de orden público que hay en el país. En Colombia amanecemos hoy con un nuevo atentado, este contra la Armada en Cauca. Bueno, detrás de todos estos atentados, digamos, el común denominador de todos estos atentados es que están estos grupos al margen de la ley con los que está negociando el gobierno nacional. Y muchos colombianos lo que se preguntan es si estamos sentados negociando con ellos porque parece que son ellos los que siguen imponiendo las reglas en los territorios y hay rebrotes muy crudos de violencia en Cauca y en Valle. Y aquí, por supuesto, voy a arrancar con León, que es un gran conocedor del conflicto en el país. León. Nosotros desde la Fundación Pares hicimos un balance muy detallado de los dos años de la política de paz total. Hicimos una radiografía departamento por departamento sobre los grupos armados en un informe que producimos hace poco y que lo encuentran en la página de pares.com.co. Pero vamos a producir, va a salir un hilo en Penguin Random House de estos días con ese balance. ¿Qué es? Hay una situación distinta a la que hubo hace muchos años. Hay un cambio radical del conflicto. Antes habían grupos ofendiendo al Estado, tratando de tomarse el poder. Y entonces colocaron una fuerza en la cordillera oriental, venían para Bogotá, el mono Jojoy con un batallón de mil hombres y dele. Y lo mismo el ELN. Y negocian las FARC y el ELN cambia de estrategia y dice, no estoy por la toma del poder, estoy en la resistencia. Y todas estas disidencias que surgieron y el plan del Golfo, lo que están fundamentalmente es en la disputa por rentas ilegales. La disputa de la minería ilegal del oro, en la disputa del narcotráfico. Y en la confrontación ya no con el Estado. Se enfrentan al Estado cuando los persiguen o hacen acciones limitadas sobre el Estado y sobre la fuerza pública. Y están despeleándose entre ellos, están desgolpeando a la población civil. Pero aunque no haya una confrontación directa con el Estado y con las Fuerzas Armadas, las poblaciones se están viendo afectadas. Esas son las que se ven. O sea, tenemos hoy en día gente confinada en Chocó. Esas son. Y la inteligencia militar y policial no estaba hecha para eso, para investigar y realmente traer la información sobre lo que están haciendo dentro de las comunidades de esta gente. Las comunidades se convirtieron en un escudo de esos grupos y conviven con las comunidades. Hay fotos impresionantes donde en una zona poblada están los tipos ahí, pasando de una casa a otra. Entonces, yo sí creo que hay un cambio de ese conflicto y hay que tratarlo de manera distinta. Y no solo con negociación. Hay que encontrar una manera de enfrentar a esos grupos y de obligarlos a negociar. Así como están, no van a negociar porque tienen mucha libertad para hacer muchas cosas en el país, para conseguir grandes sumas de dinero. Y no tienen sobre ellas una acción estatal fuerte. Pues yo creo que es evidente para casi todo el mundo que la paz total ha fracasado. Es una de las apuestas principales de este gobierno y es un gran fracaso. Y además, no lo digo yo, lo dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Por lo tanto, pues digamos aquí la conclusión es esta estrategia de fragmentar las negociaciones en múltiples mesas funciona o incentiva, que es lo que parece, incentiva la fragmentación de los grupos armados en pequeñas facciones para obtener beneficios en la mesa. Y los incentiva a incrementar su acción bélica. Esa es como la pregunta y parece ser la conclusión. Y lo otro es, tenemos este año asesinados en Colombia, según Indepaz, 117 líderes sociales. Casi la misma proporción que teníamos en 2021. ¿Por qué no está en la primera página de la opinión pública esta tragedia y este drama? Es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer todos. ¿Ya no son importantes las vidas de los líderes sociales como lo eran en 2021? Se me acabó el tiempo, pero Juana, por supuesto, queremos también... Círculo, un mapa muy interesante que además viene de la presidencia de la República del Ministerio de Defensa, en el que salen los puntos en los que están y se concentran estos diferentes grupos, entre disidencias de las disidencias, el grupo del uno, el grupo del otro. Y es muy interesante contrastarlo con el mapa de los líderes ambientales asesinados en el país. Entonces, estas zonas, además de control territorial, pero también de explotación minera y explotación ambiental, están relacionadas con los asesinatos de estos líderes ambientales justo a puertas de la COP16 en Cali. Esto es una alerta enorme y tristísima para nuestro país. Pues, señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. A León le reiteramos también este agradecimiento. Lo invitaremos en próximas oportunidades aquí a la mesa ancha, que madrugue con nosotros. ¿Cómo se sintió madrugando? No, muy bien. Sí, es que yo soy... Madrugado. Madrugado. Fue el primero en llegar.